Y me acordé de ti Llegando al puerto De los suspiros Se me acabó la prisa De ir a tirar Lo que quería Me fui a pensar en ti Porque el amor Que yo sentía No lo podía olvidar No lo podía borrar Si era mi vida Y me acordé de ti Porque al final me vi Llorando arrepentido Y desde el puente vi Como el río se fue Mi llanto y tu cariño Y me acordé de ti Porque cuenta me di Cuanta falta me hacías Y quise perdonar Y quise perdonar Tu tonta vanidad Por lo que te quería Y me acordé de ti Y me acordé de ti Porque al final me vi Y me acordé de ti Y me acordé de ti Y me acordé de ti Gracias.